Érase una vez, en la antigua Grecia, existía una criatura temible conocida como Medusa. Ella era la tercera y única mortal de las Gorgonas, unas despiadadas y monstruosas serpientes con aspecto femenino. Nacidas de las deidades marinas Forsyth y Ciceto, o según otras versiones, de los monstruos marinos Tifón y Equigna. Junto a Medusa estaban sus hermanas, Esteno, la poderosa, y Euríale, la que surgía lejos. Estas tres criaturas encontraban su hogar en el mar, cerca de lo que hoy conocemos como Libia. Sin embargo, a diferencia de sus hermanas, Medusa poseía una belleza particular. Píndaro, un antiguo poeta griego, la llamaba la de hermosas mejillas. Pero según cuenta la leyenda, la apariencia terrible de Medusa fue resultado de un castigo impuesto por la diosa Atenea. En una versión del mito, Medusa era originalmente una sacerdotisa en el templo de Atenea, pero fue violada y quedó embarazada por Poseidón, el dios del mar. Para arruinar su belleza, Atenea transformó su cabello en serpientes y la condenó a convertir en piedra a cualquiera que mirara su rostro. El mito de Medusa se entrelaza con la historia de un héroe y semidios llamado Perseo. Según cuentan las antiguas crónicas, el rey de Cérifos, Polidectes, envidioso del valiente Perseo, le impuso una tarea imposible, matar a la temible Medusa y traerle su cabeza como trofeo. Esta misión era extraordinaria, ya que la cueva de Medusa estaba repleta de estatuas de héroes y guerreros que habían intentado enfrentarla y habían sido petrificados. El rey esperaba así deshacerse de Perseo y poder casarse con su madre, Tanae, de quien el héroe era celosamente protector. Perseo se embarcó en un peligroso viaje hacia la cueva de la Gorgona y buscó la ayuda de Hermes, el mensajero de los dioses, y de Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. Hermes le otorgó el casco de invisibilidad de Hades, el dios del inframundo, mientras que Atenea le entregó un escudo pulido como un espejo, que le permitiría ver a Medusa reflejada sin mirarla directamente. Con esta astuta estrategia, y con Atenea guiando su mano para ablandir la espada, Perseo se acercó a Medusa y de un solo golpe le cortó la cabeza. Cuando las otras dos Gorgonas intentaron vengarse, Perseo se puso el casco de invisibilidad de Hades y huyó, llevando consigo la cabeza de Medusa en una bolsa. Cuenta la leyenda que Medusa estaba embarazada de Poseidón en el momento de su muerte, y de su cuello decapitado brotaron dos criaturas, el gigante Crisee y el caballo alado Pegaso. Perseo, portando la cabeza de Medusa, llevó a cabo grandes hazañas, ya que la cabeza mantenía su poder de petrificación. Salvó a su madre convirtiendo en piedra al rey Polidectes y también petrificó al titán Atlas, quien sostenía el cielo sobre sus hombros. Además, rescató a la princesa Andrómeda en Etiopía, y finalmente se casó con ella. También se dice que las gotas de sangre derramadas de la cabeza de Medusa dieron origen a los corales marinos. Finalmente, Perseo entregó la cabeza de la Gorgona a la propia Atenea, quien la colocó en su escudo, conocido como la Égida. Así concluyó la legendaria historia de Medusa y Perseo, llena de aventuras, peligros y consecuencias trascendentales. Un mito que ha perdurado a través de los siglos y que nos recuerda que incluso en las criaturas más temibles, puede haber belleza y un destino sorprendente. Y así, queridos espectadores, concluye nuestro fascinante viaje al mito de Medusa. Recuerden, si les ha gustado este contenido y desean seguir explorando el apasionante mundo de la mitología y los relatos legendarios, no olviden suscribirse a nuestro canal. Aquí, cada semana, les esperan nuevos vídeos llenos de historias fascinantes y conocimientos asombrosos. Sigan descubriendo los mitos y leyendas que han forjado nuestra cultura y dejado huella en la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo.